Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Alex y él nos va a contar un poco sobre lo que hace en MediaTek y sobre todo lo que viene para 2023. Hola Felipe, bueno me presento, mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada para Colombia y Centroamérica de MediaTek en todo lo que tiene que ver con desarrollo de negocios y tecnología. Y bueno, respecto a tu pregunta, creo que hay varias cosas interesantes que vienen en 2023. MediaTek se ha enfocado mucho en trabajar en diferentes aspectos, pero lo que más hacemos nosotros es tecnología, entonces creo que la mayoría de usuarios y gente del común se pregunta, pues qué va a llegar en el 2023 y creo que hay varias tendencias que van a llegar y la primera es toda la parte móvil. Creo que para nadie es un secreto que hoy en día usamos el celular para prácticamente todo y lo que queremos ver en general los usuarios es hacia dónde va la evolución, qué es lo que vamos a poder lograr con este tema móvil. Y creo que justamente lo que busca MediaTek es que las soluciones sean cada vez más personales. En este aspecto lo que buscamos es que vayamos de la parte más general de la conectividad a muy específica, es decir, que la conexión para mi smartphone sea para mí, es decir, para mis gustos, para lo que quiero hacer, la navegación que busco, que cuando esté utilizando un juego o esté utilizando algo más, pues sea totalmente enfocado a la experiencia que yo quiero. Así que MediaTek lo que está buscando para este 2023 es que esta tecnología se vuelva mucho más específica y llegue a cada uno de los usuarios de una manera muy personalizada. Bueno, y vemos un montón de tendencias aquí atrás. Cuéntanos uno a uno cómo van a afectar, a impactar y sobre todo a mejorar la vida de los consumidores. Pues mira, creo que hay varias cosas que vale la pena resaltar y es que durante la pandemia pasamos de tener cosas físicas a cosas mucho más virtuales. Así que las tendencias van enfocadas en ese mismo sentido. Pasamos de tener salones de clases a salones virtuales, que últimamente lo hemos retomado a la normalidad, por decirlo así. Pasamos de tener deportes a eSport, pasamos de tener amigos, ahora tener followers. La vida se volvió mucho más digital, aunque estamos volviendo a lo que éramos antes, ¿no? Un mix entre virtualidad y lo que podemos hacer en la vida real. Entonces, lo que viene para el 2023 son tres cosas bien interesantes. Primero es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sé que hemos hablado en ocasiones anteriores y en algunos foros de qué está sucediendo con inteligencia artificial, pero lo que viene para el 2023 es que la inteligencia artificial se vuelve una columna fundamental de todo lo que hacemos en nuestro smartphone. No solo para el tema de fotografías o imágenes, sino para la conectividad y garantizar que siempre tengamos una mejor experiencia. Por otra parte, la conectividad evoluciona. Hay dos cosas que vienen en 2023 que son muy interesantes en cuanto a conectividad. Lo primero es la evolución de 5G. El año pasado vimos que por fin se hizo realidad 5G en varios países, aún no en Colombia, pero con esa realidad del 5G vinieron cosas muy interesantes. Primero es que todos los equipos de gama media alta son 5G, pero lo segundo es que vamos a ver cada vez más soluciones de bajo costo en 5G. Esto quiere decir que el famoso internet de las cosas se vuelve más popular y segundo que tenemos conexiones también ya en la evolución de Wi-Fi, que es Wi-Fi 7. Esto significa que vamos a llegar a lo que denominamos el True Wireless. Es decir, ahora sí no necesitamos cables para nada. Vamos a tener velocidades muy rápidas y se complementan tanto la red 5G con la parte de Wi-Fi 7. Y por último es toda la unión de estos elementos. Es decir, este año hemos visto que cada vez vienen más temas digitales como avatares, realidad virtual, realidad aumentada en juegos y en otros tipos de tendencias que vemos en la industria. Así que esto viene. Toda la conectividad, toda la inteligencia artificial y las soluciones que van a llegar alrededor de estas. Alex, hay algo que podría llegar a ser como un hype del cual todo el mundo habla y es el metaverso. ¿Realmente vamos a ver a Mediatek ahí en 2023 o todavía se demora? Es una muy buena pregunta, pero el metaverso en realidad son muchas cosas. Creo que cuando salió el concepto del metaverso, todo el mundo pensó y tal vez compró la idea de una de las empresas que más lo promociona, que es meta, de que vamos a tener un mundo virtual y esto es metaverso. En realidad metaverso es mucho más que esto y creo que lo mostraba en un slide anterior y es el web 3.0. ¿Qué es el web 3.0? Web 3.0 es justamente esa migración de experiencias físicas a experiencias virtuales, pero no necesariamente significa que lo tengamos a través de un avatar o un personaje virtual. Seguramente habrá soluciones así, pero el metaverso no solo se tiene que entender como tener un mundo virtual, sino que todo lo que tenemos en físico puede pasar a virtual o viceversa, es decir, podemos ir yendo en cualquier sentido. A eso se refiere que la web evoluciona de miles de maneras. Vamos a tener más conectividad a través de medios con redes 5G y Wi-Fi 7 y eso va a abrir campo a diferentes experiencias. Una puede ser a través de avateres y mundos virtuales, pero otras pueden ser, por ejemplo, que pasemos de soluciones más físicas a virtuales. Ejemplo, el año pasado hicimos algunas pruebas con la gente de PlayStation y finalmente este año lanzamos nuestro lente de realidad virtual. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo los videojuegos pueden pasar a la virtualidad sin que necesariamente tengamos que tener un avatar, sino que simplemente tengamos una experiencia enriquecida. Esa es la evolución que va a tener el metaverso, no únicamente un avatar o un mundo totalmente digital, sino ir en ese camino. Y en ese sentido, MediaTek ya viene trabajando. Les da un ejemplo justo de lo que hicimos con la gente de PlayStation. Lanzamos nuestros, en conjunto con PlayStation, estos Google que permiten realidad aumentada y hacia allá va el metaverso. Alex, ahorita nos encanta que 5G y todo se está masificando. El nuevo premium realmente nos está llegando cada vez con valores o costos más accesibles. Entonces, me gustaría preguntar qué va a pasar con los gamers. O sea, hay un ronrón bastante grande acerca de nuevas capacidades y hasta de ray tracing en gamas que anteriormente era impensable. De hecho, esto es parte de los lanzamientos que está haciendo MediaTek. Una de las tendencias que vamos a ver es que chipset de ultra alta generación como el nuevo Dimensity 9200 que anunciamos recientemente, tiene la capacidad en hardware, no en software, de ray tracing. Para los que no estén muy familiarizados con ray tracing, es la posibilidad de hacer todos estos efectos visuales como un reflejo, manejo de sombras y que lo hagan a través de hardware en el equipo. Esto se puede hacer en consolas de video, en tarjetas, en computadoras muy avanzadas, pero no se puede hacer en los smartphones. Hoy en día ya tenemos esta capacidad, esta clase de chipset llega en el 2023 y vamos a poder hacer todo este conjunto de efectos para que realmente la experiencia en juego sea totalmente diferente. Alex, ingenio, ¿se va a tomar el mundo del IoT o no? Sí, creo que el tema de nuestra familia Gineo para toda la parte de IoT viene del lado de la conectividad. Tres eslabones muy importantes de conectividad. 5G, pero de bajo costo, no un 5G de 5 millones de pesos, sino un 5G que realmente llegue a las masas. Segundo, Wi-Fi, porque es importante el tema de Gineo y IoT está también para la conectividad en casa. Con las versiones actuales que teníamos de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, no era posible llegar a ciertos estándares con Wi-Fi 7, ya lo tenemos disponible. Y tercero, toda la parte de Bluetooth. Entonces, cuando unimos toda esta conectividad, se convierte en Gineo y se convierte a la misma vez en diferentes soluciones para diferentes tipos de industrias. Así que Gineo va a la pano de la conectividad y llega para brindar más soluciones en el 2023. Fantástico, Alex. Y algo que todos quieren saber y me pidieron que preguntara es cuántos y ojalá nos puedas decir cuáles chipsets vamos a poder ver. O sea, porque ya se anunció un Dimensity 9200, ¿no? Así es. Pues mira, ya se hicieron dos anuncios recientes. Uno es el Dimensity 9200 y otro es el Dimensity 8200, que es su hermanito menor. Esto en toda la parte que tiene que ver de smartphone. Estos son los que ya tienen capacidad de ray tracing y muchas funciones, pero MediaTek no hace solo smartphones. También hacemos Pentonic, que es para televisiones y ahí llegamos a capacidades 8K, Wi-Fi 7. También hacemos toda la parte de FeedLogic, que es todo lo que tiene que ver con Wi-Fi. Ya llegamos a Wi-Fi 7, que son redes mucho más potentes y también Gineo. Así que creo que en cada uno de los campos que maneja MediaTek hay innovación, desde la conectividad, ray tracing, todo lo que se puede hacer en cuanto a televisiones. Y creo que esa innovación ya llega para el 23 de la mano de diferentes marcas. Definitivamente el próximo año va a estar muy bien, así que no se lo pierdan, etcétera. Les contaremos cada vez.